Palabras de aliento Desde avanzapormás.com Bienvenidos Saber accionar a tiempo Para ser guiados por Dios, necesitamos movernos Dios nos va guiando en cuanto estamos dispuestos al avance Dios no puede guiar a alguien que no quiere moverse Para saber accionar a tiempo, tenemos que poner un equilibrio entre la acción y el discernimiento En la guía de Dios Proverbios 16.32 dice Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, el que domina su espíritu que el conquistador de una ciudad Aquellos que son muy activos por naturaleza y decididos en todo Corren el riesgo de equivocarse mucho Hacer esfuerzos vanos y de no actuar con sabiduría Por lo tanto a esta clase de personalidades Les conviene esperar un poco más de lo normal para tomar decisiones Los que accionan por impulsos pueden tener grandes pérdidas de esfuerzo, tiempo y dinero Generalmente son personas extrovertidas y les gusta emprender y hacer muchas cosas La solución para este problema está en acostumbrarse a meditar un poco más cada decisión En esperar en Dios para sentir la paz que los guíe en lo que consideran que el Espíritu Santo les está guiando a hacer Por otro lado están las personas que no se arriesgan a decidir Son personas con una naturaleza más calmada y relajada Tienden a pensar demasiado, toman pocas decisiones y no se arriesgan a nuevos desafíos Hay temor, pereza o duda Solo dan pasos muy seguros A veces esperan una seguridad irreal para poder decidir El gran riesgo de esta actitud es que por falta de acción a tiempo se pierden muchas oportunidades Y la vida se vuelve improductiva y con resultados escasos Los que son perezosos esperan que Dios haga todo Y lo disfrazan de paciencia o de estoy esperando en Dios Pero en verdad Dios los está esperando a ellos para bendecirlos Siempre se requiere una acción, un paso de fe Dios le dijo a Josué Todo lo que emprendas prosperará Esto requiere emprender que es acción Es hacer algo El miedo a fracasar, la incredulidad y la pereza hacen que una persona se vuelva indecisa Dios nos habla y luego espera obediencia Es libre quien sabe correr riesgos Si algo persiste en tu corazón y hace tiempo que tienes un buen deseo Adelante, emprende, trabaja, acciona y Dios te guiará en los pasos siguientes El miedo al fracaso es inútil Porque el fracaso es algo normal en la vida de cualquier persona Hay quienes aseguran, por su experiencia, que el fracaso es el camino al éxito Del fracaso se aprende para volver a intentarlo más inteligentemente Tarde o temprano tendrás que dar pasos de fe Correr riesgos y accionar si es que quieres tener éxito Por último, veamos el consejo del apóstol Santiago De que aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras Santiago 2.14 La fe no es verdadera si no está acompañada de acción Suscríbete a nuestro canal de Youtube y nuestras redes sociales Para recibir más mensajes visítanos en avanzapormás.com Estamos para bendecirte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!